Ahora, y luego debo irme a Brasil, ya comenzó el foro social mundial aquí en Belén do Pará y mañana tenemos una reunión con miles de líderes sociales del mundo entero y de todo este continente y luego llegarán Lula, el presidente de Brasil, Evo Morales, Rafael Correa Fernando Lugo, el paraguayo, vamos a vernos allá en el norte de Brasil tierra vibrante como la nuestra, tierra caliente como el Zulia tierra, la mayor parte de los habitantes de esa zona es afrodescendiente, claro son los descendientes de los esclavos negros que traían de África a las grandes plantaciones de caña y de cacao de toda esta tierra, solo que ellos hablan el portugués porque la colonia allá era Portugal, era el rey, el imperio portugués y aquí era el imperio español pero igual nos masacraron a todos, ahora nos estamos levantando todos juntos y todas juntas para hacer una América Nuestra libre y grande, libre y grande ahora miren la enmienda del 15 de febrero tiene que ver con esto último que yo he dicho tiene que ver con la América Nuestra hoy es nacimiento por cierto de José Martí, viva José Martí un día como hoy nació ese gran bolivariano, uno de los libertadores de nuestra América y de los más grandes pensadores y poetas, cubano como sabemos, nuestro americano y murió en combate, muy joven, luchando por la independencia de Cuba hablando de Cuba, Fidel, desde aquí, nuestro saludo solidario, saludo solidario, saludo revolucionario a Fidel, a Cuba, a José Martín, a Raúl bien, ahora fíjense, la batalla esta tiene que ver con nuestra América tiene que ver con este camino imaginémonos por un segundo el escenario que aquí se presentaría si los adecos, copellanos y derivados volvieran a Miraflores ahora para que no vuelvan para que no vuelvan no basta gritar y cantar que hay que hacerlo, verdad hay que trabajar mucho con inteligencia con constancia con sabiduría Bolívar lo dijo así si queremos patria debemos tener paciencia y más paciencia constancia y más constancia trabajo y más trabajo para tener patria la enmienda es eso porque los escuálidos y los pitiyanquis se oponen con tanta furia por ayer andaban también trancando calles o tratando de trancar calles lanzando guarimbas andan desesperaditos como se llaman esas pastillas que son como calmantes hay unas pastillas por ahí que venden y en barrio adentro son gratis valium es bueno que se tomen algunas algunos pitiyanquis porque yo los veo ya un poco desesperados andan lanzando ofensas y agresiones conmigo a mí que me digan lo que les dé la gana porque yo me guío al respecto por un viejo adagio muy sabio que dice las águilas no cazan moscas así que